Gracias a Dios, gracias a ustedes, Politiqueando RD, ya está arriba. Este es un encuentro donde tengo sentimientos encontrados porque es un amigo, un hermano con el que vamos a conversar hoy. Es un político, un comunicador, es un padre, es un amigo, hermano, su óyame. Los hijos de él me dicen tío. Pero tío, tío, exacto, tío, muy de lejos. ¿Qué podemos ser hermano? Pero me dicen tío. Exacto, a mí me da. Está con nosotros mi hermano, Víctor Gómez Casanova. ¡Bienvenido! Te dicen tío desde chiquito. El amigo de todos. Sí, sí, es verdad. Yo creo que es muy difícil que alguien del medio, por lo menos de nuestra generación, no sea amigo de Víctor. Es que yo he rodado mucho, Anabel. Sí. Nosotros también, por eso yo digo de nuestra generación, no de esta generación de ahora. No, no, hemos rendido. Manolo y yo tenemos cuentos del 98. No, no, pero espérate. 99. ¿Cómo es que se llama? Perdón a la hora, sí. Perdón a la hora. Y yo no, verdad, yo no estaba ahí. Sí, nosotros hacíamos perdón a la hora. Claro, claro. Y Víctor hacía la canción de Mundo Visión. Tú sabes que mi esposa me decía. Ya empezó mal. ¡Arranca, Víctor! ¿Qué te hace tu esposa? Clara me decía. Ven, mi hijo, pasa, siéntate, ven. Sí, sí, tu tío te da permiso. Tu tío, tu tío, tu tío, tu tío te da permiso para que te sienta ahí. Compran un reloj. Él me gusta ya temprano. Clara me decía. Ajá. ¿A qué hora es el noticiero? A las 10, mi amor. ¿Y por qué tú te vas a las 8? Porque me gusta, porque no, espérate. El noticiero empezaba a las 10. Sí, sí. Pero entonces, perdónen la hora, no estaba en el aire. Y yo llegaba a 9 y 15, 9 y 20, 9 y media. Entonces, cuando perdónen la hora empieza. Yo empiezo ya a las 7 y media, yo estaba en el canal. A las 8, yo estaba en el canal. Entonces, Clara me decía. ¿Y por qué tú llegas tan temprano? Me dice. Tú sabes que antes del noticiero, nos juntábamos en el camerino, porque yo tenía derecho a Picaporte. Roberto Salcedo, Manolo Zuna, Irving Alberti, Luisín Jiménez, Anjara. En ese perdón en la hora de... Raimundo. Entonces, yo era parte, la colorada. Sí. Y todo el equipo. Un grupo. Y entonces, yo entraba al camerino, entonces, yo me pasaba todo el guión. Yo repasaba el guión con ellos. Oye. Perdónen el oeste. Guau, sí. Perdónen el espacio. Sí, sí. A mí me dijo Don Dorín Cabrera, en paz, descanse. José Don Dorín Cabrera, que era vicepresidente de Mercadeo y Relaciones Públicas del Banco Intercontinental, que en todos sus años de experiencia, un hombre de vasta experiencia en materia de publicidad, nunca había resultado tan efectiva una colocación de publicidad de un patrocinio como la que hacía Baninter en Perdónen la Hora. Él me decía, Víctor, cada vez que yo quiero presentar un comercial nuevo, cada vez que yo quiero lanzar un producto, presentar un servicio, lo hago en Perdónen la Hora, porque nunca antes un programa había logrado el impacto. La serie era a nombre de Fujifilm. Sí, claro que sí. Lo mataban. Y entonces Clara también después me respondía, ¿y a qué hora se acaba? Entonces después que se acababa Perdónen la Hora. El corillo. Ya, ya. Cuando terminaba Perdónen la Hora, yo me iba. Irwin, Luisín, Raimundo. Ellos sí se iban, pero yo no. O sea que tú estás, espérate un momentico, en un podcast de lo que hace Luisín, ¿cómo se llama el podcast de Luisín? ¿El podcast de Luisín? El podcast. Ok, los jueves. Ajá, los jueves. Hablaron de que Irwin, Raimundo, él, y se desahogaron de como locación en esa época. Como que ya, como que ellos están ya desbaratados. Yo no sé, no. Ah, ok. Entonces te iba a preguntar si todavía. No, no, yo no sé. Yo no sé. Ok, ok. Víctor, pero tú empezaste en los medios de comunicación, en la lectura de noticias real. ¿O tú hacía otra cosa? Mira, mi historia en los medios de comunicación se inicia cuando yo tenía 13 años, en unas vacaciones de verano, que yo estaba de inquieto en mi casa, yo siempre fui muy inquieto. Ok. Y mi mamá parece que estaba un poquito aburrida de mí. Sí. Y cogió un teléfono y llamó, ¡Aló, Teo! ¡Ey! Yo necesito que tú me hagas un favor. La 91 quedaba en la calle Filomena Gómez de Cova, esquina Gustavo Mejá Ricard. Guau, sí. Ahí hay un café ahora. Incómodo para Parqueacer. Carmel, incómodo para Parqueacer. Lo más incómodo para Parqueacer. Pero en esa época no había tantos vehículos como ahora. No, pero ahí... Pero incómodo. Sí, sí. Entonces, quedaba en el segundo... Había un café. Digo, el café Carmel no estaba ahí cuando estaba la 91. Había una tienda que se llamaba La Nueva Dimensión, que es de una hija del ex canciller y ex vicepresidente, Carlos Morales. Entonces tenía la tienda, la nueva dimensión, y arriba estaba la 91. Después pusieron el café, ahora hay algo de cerámica. Entonces yo subía por la escalerita. Entonces estaba la 91 con don Teo Veras y Bonilla, sus socios, los dos lamentablemente fallecidos, doña Teresa Matos de Lambertus, Carlotti, Carlotti Peralta, Miosotis, entonces don Pedro María Santana, doña Adonaida Medina, yo iba a las 4 de la mañana a recortar periódicos con doña Adonaida para pasarle los periódicos ateos, que tenía el matutino de la 91, con Teo Veras, Juan José Ayuso. Pero Juan José Ayuso... Perdón, sí, no, el papá, el poeta, papá del magistrado juez del Tribunal Constitucional. Y Pablo Ros. Ok. Y Carlos Almanzar hacía notas curiosas. Carlos Almanzar la vida entera en los 90. La vida entera. Y doña Adonaida hacía el resumen de noticias que Teo leía. Ojalá hiciera verdad eso que tú dices. Así es. Porque la dama, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos aquí a Marino, que dijo que él fue quien llevó a Teo a Radio Universal. Que te lo dije a ti, porque ella me dijo que no dijera eso al público. Ella desmintió a Marino. Se lo desmintió a mí. Se lo desmintió a ti. No, de lo que yo te estoy contando... Tú era que recortaba los periódicos. Yo recortaba los periódicos con doña Adonaida Medina a las 4 de la mañana. Y entonces yo veía que ella los recortaba, sacaba las noticias principales. Y entonces Teo llegaba a 5 y media, 6 menos cuarto. ¿De la mañana? De la mañana. ¿Y a qué hora tú llegabas? 4 menos 10, 4 menos cuarto. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que yo vivía... No, yo vivía... ¿Ahí mismo? Sí, yo iba a pie. Me quedaba a media cuadra. Yo vivía ahí en la firma de la Médica. Entonces yo iba... Ah, entonces frente a la cabina de la... ¿Qué se sepa que él nunca hacía un rugío? Ok, gracias. Entonces frente a la cabina de la 91 estaba Clásica Radio. Y entonces estaba la 91, Clásica Radio. Caliente 104 estaba en Color Visión, que Don Teo también hacía unos trabajos para Caliente. Y entonces yo grababa con Luichi. Que originalmente era de Color Visión Caliente. Así es. Sí, es verdad. Pero después la gerenciaba Teo. Exacto. Que hoy es parte de RCC Media Radio. Entonces ahí fue que yo me inicié realmente. La primera vez que yo hablé por un micrófono que yo le puse los pies a una cabina. Entonces ahí yo empecé. Entonces después, unos años después, ya yo me fui a estudiar fuera y cosas. ¿Qué estudiaste? Cuando yo estudié en una academia militar en Estados Unidos. Y después vine aquí a la academia militar en la batalla de las carreras, la academia militar de las Fuerzas Armadas. ¿Pero y por qué? Vaya en el rico. Yo, mi papá, mi abuelo era militar. Vaya en el rico, los ricos son caprichosos. Entonces, después me fui al Instituto Dominicano de Periodismo con el doctor Salvador Pitalu Ganíbal, pero ya yo estaba en la Z. Porque lo que pasó fue que entonces yo me fui de ahí. Entonces cuando yo salí de la academia, yo le pedí a don Giorgi Rodríguez que yo quería ser presentador de noticias. ¿En el 4? En el 4. Y yo empecé a las 12 de la medianoche a presentar noticias en vivo. Se llamaba Centro Noticias. Con Altagracia. Wow, sí, en el Canal 4. Claro que sí. Y con Centro Deportes, con la señora Ulfila. 1999. ¿Nueve? Sí, 95. Porque Radio Interestación Dominicana nada más tenía dos directores que han servido. Giorgi Rodríguez. Giorgi Rodríguez y ahora Iván. Bueno, pues don Giorgi. Más nada que vos. Pues don Giorgi. Ay, Adriano lo fue también. Don Giorgi me puso en contacto con Danilo Domínguez en Paz Descanse, que era el director de prensa y era también director de prensa de Sábado de Corporán. En Circuito Corporán. Entonces, a las 12 de la medianoche, entonces él me dijo, ¿y usted estudió locución? Estoy en eso, señor. Pero yo quiero. ¿Y qué lo motiva a usted? Entonces yo le dije a un señor que se llama Jacobo Sabludowsky, que presentaba unas noticias en Televisa. ¿Eso era un hombre de fuera? En ECO, claro. ECO. Que era la primera transmisión de noticias para toda América Latina vía satélite. Él estaba en México, pero entonces conectamos ahora con Buenos Aires, conectamos ahora con tal sitio. Sí. Vía satélite. En esa época no era como ahora. Ajá, ajá. Entonces después yo empecé a ver a Jorge Gestoso en CNN en Español, que empezaba CNN en Español, con Patricia Llanion. Después yo veía a Peter Jennings. Después yo empecé a ver televisión y ahí me fui motivado. Entonces después un día me llama Don Mario Peña en Paz Descanse. Doña Daisy fue quien me llamó realmente. Para una cita con Don Mario Peña y Don Manolo Quiroz. Ay, lindo. Para Color Visión. En Color Visión. Entonces empecé a leer noticias en Color Visión, en Mundo Visión, el primero de septiembre de 1997. ¿Qué tiempo tú duraste en Mundo Visión? Desde el 97 hasta el 2006, 7. Sí, 10 años. Estuviste en la seta, estuviste por consiguiente, y todo el mundo lo sabe, en la época dorada del gobierno de la mañana. Siempre se ha dicho, dime la verdad, porque aquí ha venido una cuanta gente y nos ha hablado en búte. Pero Víctor, está bien. No, no nos lo va a decir, pero se lo va a preguntar. O sea que Víctor es más polite que nadie. Me voy a riegar. Siempre se dijo que corrían unos sobres ahí, en vivolas, sobre un dinero en vivo, pa, 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 por abajo. Es cierto eso, llegaban los sobres de algunos funcionarios para granjearse, o que no hablaran de ellos, o que hablaran de ellos, o en contra de aquel o a favor de esto. Así fue, ¿verdad? La payola existe. Oh, sí, tú lo sabes. Tú has sido testigo de la payola. Sí, yo he visto payola domano. Entonces existe la payola musical. Exacto. Existe también la payola política. Perfecto. Míralo ahí. Por uno que lo digo. Ahí estaba el sobre Ñango en el gobierno de la mañana. Entonces, no te puedo decir que estaba el sobre Ñango. Lo que sí te quiero decir es que había... ¿Alguna vez te tocó un sobre? Sí. Un sobre te tocó. Qué rico. ¿Un viejo cuánto, por ejemplo? No, por ejemplo. Que tú recuerdes. No, por ejemplo, se hacía dependiendo. Por ejemplo, yo hacía especiales de Semana Santa con Willy. Entonces, que el ministro de Obras Públicas tenía que era Miguel Vargas en esa época. Miguel Vargas. Sí, Miguel Vargas. ¿Tú te acuerdas? Entonces, tu dieta. Mira, Víctor, encárgate de esto. Entonces, que venía la Fuerza Armada, el Ejército, con un helicóptero. Víctor, vete a reportar para el peaje y tal. Toma. Mira que... No, no, pero dieta es legítima. No, no. Estamos hablando para comentario. No. Miren ahí. No, así no. Así no. Te puedo decir que de mi parte así no. Pero no te puedo decir que no... ¿Para que tú le a favor del ministro tal? No, no. ¿O para que te calles? Pero para los otros sí. No te puedo decir, pero yo te puedo decir que sí habían pagos de transmisiones especiales, de programas especiales. No, no, eso sí es legítima. De programas... De transmisiones especiales se pagan. Está bien, pero también... De dieta. Sí, pero también tú hacías tus regalos. ¿Cómo así? O Dios, muy sencillo. Si yo te tengo... Si yo te llamo aquí y te digo, Manolo, yo quiero que tú y Anabel me hagan una pauta de tal cosa. Sí. Yo estoy manejando esa pauta. Y tú me dices, está bien, ¿cuánto es? Tanto. Y yo te la coloco. Pero yo te puedo poner una moña y te digo, mira, dímelo a Anabel que tenga ahí para los chicles. Mira, Manolo, toma ahí para los dulces. Ok. ¿Y esa moña llegaba? Claro. Esa moñita ahí... Fulano, venga. Y entonces tú... Entonces, cuando tú... Sí, sí, señores. Entonces, cuando tú tenías que hacer talento... Exacto. O Anabel tenía que hacer tu talento... Le ponía... Hombre bueno. Exactamente. Hombre bueno. El mismo respiro. Está resolviendo. Aunque el tipo deja un desastre. Está resolviendo. Lo que pasa es que hay una campaña contra él. Porque a veces también... ¿Tú sabes qué se manejaba en política? Pues la política dominicana es muy rastrera, ¿no? Muy rastrera. Es la política dominicana. Entonces, ¿qué se maneja en política dominicana? Este tipo, que era lo que yo decía a una persona, es difícil tú ser muy noble en la política cuando tus adversarios son innobles. Con noblesa pierdes. Porque, lamentablemente, el electorado ya está contaminado por el clientelismo. Entonces, tú vas, propuestas, y aquel llegó que propuesta... Yo no. Miren, camiones, cuando tú vienes ya para acá, tienes que ponerte a competir. Entonces, lamentablemente... ¿Te puedo pedir un favor? Cuenta. Grábame ese corte y regálamelo. Yo no lo hubiese podido explicar mejor. Eso es verdad. Entonces, se ha corrompido la política. La política dominicana es rastrera. Por decir eso, tuvimos que eliminar una entrevista. Ese manejo de la política hace que los medios de comunicación tienen que participar de ese manejo. ¿O no? Es que se depende uno del otro. Exactamente. No sobrevive el medio de comunicación que no interactúa con la autoridad, con el ministro, con el director, con el presidente del partido, con el secretario general, con el diputado, con el senador. pierde el acceso a la noticia, pierde el acceso a la primicia y pierde el acceso a mantener en vilo el público que está ávido de esa información que quien la administra, quien la controla, quien la produce, el poder político. Entonces, van de la mano. la supervivencia de uno está íntimamente vinculado con la supervivencia del otro. Víctor, se puede honestamente, vamos a ser franco, se puede llegar a un puesto del Estado y de ese sueldo limpio, nada más de ese sueldo, se puede tener una vida digna. Sí, claro que sí. ¿Un funcionario? Sí, sí, de poder se puede, que no sea la práctica. Dime, dime más o menos un salario. Ya ustedes saben lo que gana Manolo. No, no, oye, ¿qué pasa? Porque 250 mil pesos que tú ganas en este país, no es para llevar el nivel de vida que llevan a un funcionario. lo que pasa es que tú lo ves en función del sueldo, no lo puedes ver en función del sueldo, porque el sueldo es lo que te paga la nómina, pero es que tú tienes como funcionario una serie de prerrogativas que te permite ahorrártelo de ese salario, porque lo que tiene que ver con combustible, compensación, vehículo celular. ¿Te dan un vehículo? Sí, la mayoría de las posiciones te dan, entonces, vehículo celular, dieta, sí. Por eso te decía a sueldo nada más, no. Porque el salario de un funcionario público de nivel vale más, o sea, se aprovecha más que el de un salario público de un funcionario de menor jerarquía o de un empleado del sector privado. a un nivel no tan ejecutivo, no tan alto. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es una cosa, Manolo, basado en mi experiencia, yo recuerdo mucho a don Álvaro todos los días por una expresión, ahora que yo estoy quitado de la política y que no quiero hacer política partidaria, yo me acuerdo mucho de una expresión que ustedes tienen que recordar también y todo el público, me salí de la trampa. Sí, cierto. Manolo, yo he estado en todos los partidos políticos. Eso te iba a decir. Yo tengo amigos en todos los partidos. Ahora no sé ninguno. no, y le pido a Dios y no quisiera volver a escuchar. Tú ya eres loco. No, no, yo no quisiera. Tenemos un amiguito que está por ahí también, Calil, más o menos. Ok, pero si tú entiendes que me ofendes con decírmelo o que me siento incómodo o mal porque me lo digas, Entiéndeme que no. Reformista. Pero tú te sientes bien, fuiste balaguerista. No, no soy balaguerista. Volviste a ser balaguerista. No, mira qué es lo que pasa. Nunca he dejado de serlo porque la admiración al... No, mira, no. Eso es verdad. Oye, qué es lo que pasa, Manolo. La admiración o la identificación con un personaje histórico no te la quita ni te la pone una militancia partidaria. fuiste del partido reformista. Sí. El presidente de la juventud Militaste en el PLD. Yo no milité en el PLD como estructura política, pero participé. Sí. ¿PLD? Sí. Participaste en los gobiernos del PLD. Pero lamentablemente la gente no entiende ese tecnicismo y dice, sí, tú sí te lo hiciste. No, pero espérate, Vito, no te hagas loco. Tú, aunque fuiste por la alianza PRD-PLD que participaste en el gobierno, tú ahupaste la reelección de Danilo. Mil por mil. Ah, pues el PLD. Y si Danilo hubiese sido el candidato en el 2020, Luis Abinader no fuera presidente hoy. ¿Por qué no? Porque Danilo Medina tenía un nivel de simpatía y de fortaleza política de cara al proceso del 20, aún con el tema de la reforma a la constitución, que le hubiese permitido ganar las elecciones del 20. pues Dios nos protegió a nosotros. Sí, Dios nos dio una protejita fuerte. Ahora cuando vemos esto que se destapó Dios nos protegió a nosotros. No, Manolo, lo que pasa es que tú lo estás analizando ya te fuiste más profundo. Yo te estoy hablando de la coyuntura electoral. Yo te estoy hablando de los números de la simpatía. cuando Danilo está en el segundo, en el primer periodo Danilo hizo así, se fue a seriedad. ¿Pero qué no fue en contra de Gonzalo que se votó? Fue en contra del PLD. Estamos de acuerdo. Eso incluye a Danilo. Sí, pero por una división a raíz de la salida de Leonel por el tema de la reforma a la constitución. El número él ganaba. Está bien, pero el número él ganaba. Pero perdóname, esa es tu opinión pero yo te la respeto. Pero también te pido que me respetes a mí mi opinión de que si el candidato hubiese sido Danilo Medina en el 2020, los resultados no hubiesen sido los que... Pero Víctor, 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 vamos a ser honestos. Un chigma. Pero yo estoy diciendo lo que yo creo. Sabiendo que en el gobierno de Danilo se estaba robando. ¿Tú querías que él se religiera? Espérate un momentito. Si se estaba robando ahí. Espérate Manolo. Dale. Vamos a poner las cosas en su justo lugar. Dímela. Yo no te estoy hablando de las interioridades de la administración del gobierno. Yo te estoy haciendo un análisis en base a una coyuntura electoral de simpatías del momento. ¿Tú no sabías que se estabas robando? No señor. ¿Tú no sabías que en ese gobierno se estabas robando? Yo no lo sabía. ¿Tú no conocías a Alexis Medina? Yo nunca en mi vida... Óyeme lo que te voy a contar. Al mismo presidente tú no lo conociste. Óyeme lo que te voy a contar. Dime. A mí se me vinculó con el caso de Alexis Medina porque un socio que está con él en el expediente fue a autoridad portuaria a pedirme la compra de una deuda de un contrato de una persona a quien él le cobró o a quien le negoció ese contrato. Una sesión de crédito. Algo que es normal en administración. Y a mí Danilo Medina nunca me llamó como se ha querido especular para decirme mira necesito que me le hagas este favor a mi hermano o te mandé a mi hermano ahí. Nunca. ¿Nunca tú llegaste a tener una conversación directa o una negociación con Alexis Medina? Con Lucía Medina que fuimos diputados juntos. Fue la única hermana del presidente que yo conocí porque fuimos diputados juntos. Por lo que vemos ahí. Pero de eso pues... Bueno Manolo esa es tu opinión. Robó la familia entera. Esa es tu opinión y yo te la respeto. Pero no me... Bueno, está bien Manolo pero recuerda que no se ha juzgado. Que todos dicen eso. No está bien hasta ahora. No se ha juzgado. Tanto como ladrones. Para... Ahora Manolo para el público. Ahora déjame hacerte una pregunta. Dime, dime. ¿Roberto Salcedo robó en la alcaldía del Distrito Nacional? No. Tú dices que no. No. Hay otras personas que lo han acusado como el caso de Domingo Domingo y él acusó a Domingo. Entonces yo respeto la opinión de cada quien pero así como tú no puedes decir que Roberto Salcedo fue un ladrón en el ayuntamiento yo tampoco puedo decir que Danilo lo fue porque a ti no te consta que Roberto lo hizo ni a mí me consta que Danilo lo hizo tampoco. A mí me consta que no... Señores, si Roberto hubiese robado en la alcaldía fuera millonario Yo te pongo el ejemplo y Roberto al contrario su empresa privada la degranaron. Está bien. Se degranó. Está bien Manolo pero lo que yo quiero que tú me entiendas es que yo no puedo porque la mayoría diga una cosa opine una cosa ahora ahora porque no es presidente ahora porque no es presidente ¿El qué? Porque en este país nos gusta mucho hacer leña del árbol caído porque yo veo muchos de esos comunicadores y de esos programas y de esos políticos que hoy son los que viven diciendo eso que tú estás diciendo que eran los primeros que vivían haciendo sala y pidiendo citas ¿Quiénes hacían sala? Ninguno, ninguno ¿Pero quiénes, Víctor? Que eran bocina de Danilo Yo veo hoy en los medios de comunicación personas dirigentes políticos comunicadores de toda índole que hoy son los primeros que yo veo diciéndole a Danilo Medina esta barriga verde que yo los veía en el antedespacho y hablando con funcionarios para que le hablen con el presidente para tal o cual cosa Así se vio gente levantando la mano Pero eso no se hizo con Danilo Medina eso se hizo con Leonel Fernández eso se hizo con Hipólito Mejía eso se hizo con Joaquín Balaguer y se va a hacer con Luis Abinader también porque eso es parte de la naturaleza humana Lo que te iba a decir de don Álvaro ahorita cuando la trampa es esto Yo empecé en política desde abajo y yo fui escalando y creciendo en el partido reformista En todos los partidos Desde abajo en todos los partidos Y en el PRD también En el PRD yo llegué y yo no fui diputado cuando yo llegué ¿Y qué tú hacías en el PRD? Yo entré en el PRD ¿Cómo que yo entré en el PRD? Pero siendo Víctor Gómez Casanova Pero eso es una parte ya de tu trayectoria personal Como tú que entres ahora mismo a otra empresa de comunicación tú entras siendo Anabel Alberto Sí, claro Eso tiene su precio Entonces Anabel Alberto tiene su trayectoria tiene su experiencia pero tú puedes entrar como mensajera a otra empresa de comunicación y tú no vas a ser una mensajera cualquiera porque tú eres Anabel Exacto Entonces, ¿qué pasa? En la medida en la que yo iba escalando en mi trayectoria política yo me fui dando cuenta de algo A mí lo que me motivó de la política heredado de la experiencia de vida y del ejemplo de mi papá era el apoyo a los demás la ayuda social el ayudar a la vida de los demás Yo nunca olvido que papá me decía Lo que pasa es que el político puede ayudar a las personas a todas las personas en todas las áreas El abogado puede ayudar a las personas en lo legal El ingeniero en la construcción El médico en la salud El político te ayuda a todas las personas en todas las áreas Entonces, yo me motivaba a ayudar a las personas En la medida en que yo iba creciendo políticamente ¿Tú sabes que yo me daba cuenta? ¿Qué? Que yo ayudaba menos ¿Por qué? Porque el político en la medida en que va creciendo de posición de jerarquía tiene que perder más tiempo en cuidarse las espaldas en aclarar chismes y en cuidarse lo que dice y en cuidarse lo que hace que en ocuparse de su función Trata de justificarme Tú pasaste por tantos partidos No ¿Por dos? Por tres Bueno, por tres No, por dos mix Puedo decir dos mix Por esos partidos Convénceme ya me creé que fue por ideología ¿Fue ideológico lo tuyo? Sí ¿Pero ideología de qué, Víctor? ¿Cuál ideología tiene el Partido Reformista? ¿Y cuál ideología tú ibas a tener al lado de Miguel Vargas que es un empresario no un político? La ideología del Partido Reformista no pega con la del Revolucionario Para nada Entonces, ayúdanos Y después brinca al PLD ¿Cuál es la ideología, Víctor? Dime No te ofenda No, dime Dime lo que sea Dale, dime lo que sea ¿Cuántos canales de televisión tú has pasado? Canales de televisión Yo estuve primero en el Canal 4 después en el 13 después en el 9 y luego estuve En el 5 Sí, fue Me prefiero borrar ¿Cuántos programas ¿Cuántos programas de televisión tú has pasado? Después en el 11 Bastante, bastante ¿Con cuántos productores de televisión tú has trabajado? O con los más reconocidos del país Sí Es lo mismo, Manolo No es lo mismo, Víctor Déjame explicar No, no, espérate Víctor Déjame explicar ¿Te puedes explicar mi punto? Porque eso es trabajo Tú haces la pregunta y tú mismo te respondes Pero eso es una ideología Una preguntita Política Se supone que tú tienes una identificación ideológica Tú me hiciste una pregunta Manolo No puedo responderla Dale, dale Mira porque es lo mismo ¿Por qué? Las ideologías de carácter social y político hace años que dejaron de marcar diferencias en el pensamiento del electorado Por conveniencia que tú has estado en los partidos No, señor Por identificación de propósitos Cuando yo estaba en el partido reformista Ay, Manolo ¿Cuál identificación de propósito tú tenías al lado de Miguel Vargas? ¿Y cuál identificación de propósito tú tenías promoviendo la reelección en el último periodo de Danilo? Pero espérate un momentico porque tú lo dices con un tono y con un ánimo ¿Y qué tiene de pecaminoso estar al lado de Miguel Vargas? ¿O de Danilo Medina? ¿O de Luis Abinader? ¿O de Leonel Fernández? ¿Tú tienes derecho como ser humano a sentirte cómodo al lado de quien tú quieras? Entonces yo de manera pública y responsable no escondía cogiendo sobrecitos como lo que tú hablabas ahorita por abajo de la mesa decidía y tomaba una decisión Entonces óyeme lo que yo te voy a contar Cuando tú te ibas de un canal para otro tú te ibas porque tú te identificabas más con otro canal No, no, pero era un asunto de dinero Y lo mío también Era un asunto de comodidad De dinero entonces Eso no es ideológico Pero yo no estaba por sueldo yo estaba por gusto porque tú no solamente lo hacías por dinero o tú me vas a decir a mí que tú te ibas por un mejor contrato Tú te ibas porque tenías un mejor ambiente laboral Tú te ibas porque tenías un mejor horario Tú te ibas porque tenías un mejor equipo de producción Entonces te explico porque tú no dejas que yo te explique Cuando yo estaba en el Partido Reformista yo nací en el Partido Reformista Y yo tenía una identificación romántica del balaguerismo y del Partido Reformista Cuando yo gano la Secretaría de la Juventud del Partido y la Secretaría General del Partido yo tenía una ilusión y una mente yo decía wow, Balaguer el Partido Reformista ya con Balaguer muerto Yo decía wow Entonces yo me creía que el Partido Reformista que yo conocí de niño con mi papá que yo veía con Balaguer vivo iba a seguir siendo el mismo Partido Reformista ¿Y con qué me encontré en el Partido Reformista? Con que Jacinto Peinado no aceptaba a Eduardo Estrella y se iba Con que Eduardo Estrella no aceptaba a Mable Ariti y se iba Con que a Mable Ariti no aceptaba a Quique y se iba Y perdí la ilusión perdí el entusiasmo perdí la comodidad perdí la identificación de un conglomerado político que lamentablemente mira dónde está Entonces visualizo a Miguel Vargas Maldonado ¿Cómo visualizo a Miguel? Lo visualizo como el líder opositor porque yo le tenía mi resistencia y mi ataque político a Leonel Fernández y al PLD porque yo entendía que Leonel había sido el causante de la desaparición del Partido Reformista porque se lo había chupado y es verdad que se lo chupó pero no por culpa de él él lo que hizo fue que aprovechó una coyuntura que Balaguer le levantó la mano Que Balaguer no vio en nadie más Lo entiendo ahora En esa época yo no tenía la madurez para entenderlo como lo entiendo ahora Entonces mi ataque a Leonel me acercaba a Miguel y al PRD en oposición a Leonel y al PLD y entonces me voy con Miguel Vargas para el PRD y hago oposición y hago la Alianza Rosada Después que termino en el PRD me doy cuenta que en el PRD era peor que en el Partido Reformista porque en cualquier Reformista tenía los problemas pero nunca rompimos silla Entonces entro al PRD y viene Hipólito y Luis y el Pleito y Miguel y digo Dios mío pero ¿y qué es esto? Entonces cuando se van ellos a formar el PRM me invitan a irme con ellos y compartíamos todos juntos y yo tenía el prurito que yo decía Dios mío pero es que yo vine al PRD por Miguel Vargas yo no sabía que a mí me encontraron este lío porque cuando yo cruzo al PRD con Miguel Miguel era una especie de presidente electo de la República con todas las encuestas dándole un primer lugar y trabajando y desarrollando un nuevo liderazgo en el PRD y dándole juventud oportunidad a la juventud y a la mujer y Miguel Vargas llegó a tener un apoyo y un control del PRD que no lo tuvo Peña Gómez Entonces yo identificado con esa imagen de Miguel y queriendo trabajar para construir mi propio espacio al lado de Miguel me voy al PRD cuando me encuentro con la situación y viene la división tengo dos caminos o me quedo con Miguel o me voy con Hipólito y con Luis Abinader yo quiero que tú sepas que yo tenía más relación personal familiar de más tradición de más años porque Hipólito y mi papá eran muy buenos amigos y yo tengo muy buena relación con esa familia de irme con Hipólito y yo me quedé con Miguel entonces al quedarme con Miguel la coyuntura también me fue acercando al PLD ya no de Leonel Fernández pero sí de Danilo Medina en el gobierno de Danilo y voy al gobierno con Danilo dentro del acuerdo con Miguel esa es la verdad monda y lironda yo no lo hice porque yo fui a buscarme un cargo cuando yo fui diputado yo me gané mi diputación a voto limpio tú entiendes Manolo entonces mucha gente y yo comprendo es el primer puesto que tú ocupas de la función pública sí en términos políticos el primer puesto electivo fue diputado pero no yo digo o sea un ministro no como política sí o sea Manolo lamentablemente déjame decirte que la mayoría de la gente piensa como tú la mayoría de la gente entiende que el político es por su cuarto que el político se la busca que hay que darle esto yo cuando te hablo de pasar a un partido oye lo que te voy a decir no hay la ideología se mudió y ustedes toditos se mueven de acuerdo a los intereses me conviene más con fulano no me hablen de ideología que eso no existe en los partidos pero yo te hablaba a ti de ideología Manolo esto se lo me diga a mí pero de cuál ideología yo te hablaba a ti ya le explico no no pero espérate de qué ideología yo te he hablado a ti ay Víctor porque si hay ideología vamos el partido reformista es social cristiano y se supone que tiene que adherirse a la democracia cristiana y el partido reformista tiene legisladores que están a favor del aborto ya tú sabes y si hay ideología vamos la democracia cristiana es conservadora desde Conran Aderauer y están algunos legisladores a favor del aborto y la social democracia está de acuerdo con que la mujer debe decidir sobre su cuerpo y tú tienes legislador empezando por los propios líderes de ese partido que están en contra del aborto entonces ¿de qué ideología tú me estás hablando a mí? Víctor Víctor yo no voy a polarizar la discusión por eso pero no estoy de acuerdo pero no estoy de acuerdo pero dale por el momento porque tú no estás de acuerdo eso va a ser largo seguimos contigo tú tienes más cosa interesante que sacaste dale entonces como tú eres un hombre tan de frente la relación actual tuya con Guido Gómez Mazara después de lo que pasó en el 20 hay temas personas y situaciones que por una decisión personal yo prefiero no referirme a ellas lo eliminamos eso ¿en qué está ese proceso? yo hay situaciones que prefiero no referirme a ellas Víctor ¿tú tienes algún vínculo alguna relación con Rafael Linares? sí claro Rafael Linares es un dirigente está aspirando ahora a diputado por la circunvisión número 3 del PRD pero tu relación con él ¿cuál es? tengo varios meses diría años que no lo veo pero lo conozco somos conocidos yo la palabra amigo la distinto no se la digo a todo el mundo no por no por menospreciar ni por simplemente yo te pudiera decir que las personas a las que yo le doy el título de amigos míos no pasan de los dedos de esa mano y me sobran dedos no yo valoro la palabra cuando yo te presento si yo te digo mira Anabel te presento a mi amigo Manolo ten en cuenta que es mi amigo te pregunto porque por ejemplo Linares en cierto modo coincidió contigo en una confrontación con Guido Guido te confrontó a ti y Linares lo confrontó a él pensé que entonces ahí había algún vínculo digamos coincidencia en términos políticos te cuento yo tengo coincidencia con Linares porque él es abogado él es un joven comunicador hace unos años cuando nos conocimos nos apoyamos mutuamente tanto a nivel político como a nivel comunicacional respeto y le tengo cariño y consideración a él y a su papá porque su papá es un dirigente de larga data en el partido revolucionario dominicano siempre tuve muy buen trato de parte de ellos como te repito no es que tenga una amistad de que somos hermanos y hablamos todos los días pero siempre he tenido una buena relación con él pero él tiene sus ideas propias y él tiene su estilo y él tiene su manera y yo tengo las mías y ahora mismo no estamos coincidiendo políticamente porque él está aspirando a diputado en la circunscripción 3 y él está haciendo vida política en el PRD y yo no tú lo que volviste fue a tus orígenes yo estoy sí en los medios de comunicación a las 5 de la mañana qué lindo no me digas que yo pensé que se había ido para otro partido no está a las 5 de la mañana pero mira Manolo en el sol de la mañana pero mira Manolo pero mira Manolo no ya está bueno ya tú no puedes andar más partido si tuviera que hacerlo lo hago también espérate tú tenías para la FUPO por ejemplo yo no quiero volver a hacer vida política partidaria así mismo de corazón te lo digo por lo que te hablaba ahorita de la trampa porque es que al final de cuentas tú te cambias el uniforme pero tú juegas pelota exacto es el mismo play y son las mismas señas y son los mismos árbitros y son las mismas taquillas y son los mismos pero Víctor tú eres un hombre que ya todos te conocemos como comentarista de opinión yo sé que tú eres el nuevo otra vez el novato ¿verdad? para gente del sol porque están ahí los duros a partir de las 7 tú no crees que tal vez sea Antonio para que ellos no se quillen te puse un rato a las 5 de la mañana para bajarte a las 7 lo que pasa es que yo estoy trabajando tengo una responsabilidad como gerente general de un club que se llama Vistas Golf y Country Club que queda en las afueras de la ciudad entonces para yo trasladarme a Vistas que queda por la circunvalación a unos 25 minutos de la ciudad del centro de la ciudad no podría yo quedarme hasta las 11 11 y media 12 del mediodía porque estaría perdiendo la mitad del día laboral la mañana completa o sea tú trabajas como un horario de oficina sí a qué hora a las 8 yo entro 9 9 y media al club entonces me quedo hasta la tarde la noche ¿de qué tratas el club? el club tiene el club tiene de gente de cuartos tú no vas a jugar a golf patrocina el club tiene campo de golf canchas de tenis tiene campo de fútbol tienes restaurante bueno la pantalla ¿qué es lo que pasa? tú has abandonado a los amigos un hombre como yo habla con Ivonne soy tu hermano habla con Ivonne con Ivonne ¿cuál? Ivonne Peralta Ivonne Peralta bueno ¿un compañero en el mañanero? está bien hablaré con ella no trabaja ahí directamente como empleada pero manejamos unos temas ella nuestra voz comercial y trabaja voy a hablar con Ivonne pero espérate voy a hablar con Ivonne yo no conocí esa parte como empresarial yo siempre había visto como tu parte en comunicación o sea eso se debe a que tú definitivamente no estás en la política en hacer la vida partidaria hay muchas cosas de mí que la gente no sabe por ejemplo dime tres cositas más que la gente no sabe tú pintas en tu casa los sábados tú eres loco con un karaoke que nadie se lo imagina el que sabe sabe ¿cuál es tu función ahí? no diré nada pero hay señal hay señal pero mira tú en esa empresa en esa institución esa empresa es propiedad del señor Marco Malespin que es el presidente de Constructora Malespin mira entonces todo lo que tiene que ver con la operatividad bien bien del campo de golf del restaurante de los salones de eventos del campo de fútbol de las canchas de tenis de la piscina del área o sea prácticamente es la coordinación don Marcos fue un gran amigo de mi papá y es gran amigo de mi mamá y de mi familia porque fueron vecinos durante muchos años y de Marcos me vino me considero parte de esa familia me siento honrado con formato en este proceso en este proceso que recién vimos para ti como queda el PRM gana eh Luis gana Diego Astacio que se esperaba no que ganara él pero se esperaba que Manuel te pedía jincate y te pedía perdón a Dios si yo pensaba que él no ganaba pero me sorprendió soy coherente ganó y que bueno que ganó ahora lo apoyo porque ganó si pierde dejo de apoyarlo sinvergüenza me voy a quedar como perdedor con ya lo sabes perdió me le fui ahora ganó apoyo a Diego Astacio bien yo soy como Domingo yo soy del sistema ya del sistema entonces por eso yo no me meto en partido político yo simpatizo por el poder solamente ah que pero si gana Leonel eh no porque tú no no ahí no simpatizas no puedo no puedo pero me hicieron una historia tuya pero le busco la vuelta me hicieron una historia tuya bueno entonces para ti se fortalece en este proceso el PRM o el PRM lo va a tener difícil cara a las elecciones del año que viene de acuerdo a los resultados de ayer ajá el presidente Luis Abinader a nivel de la candidatura presidencial para mí salió más que fortalecido ok el PRM como partido en sentido general salió más fortalecido francisco peña en santo domingo oeste tiene el carril de adentro después de su triunfo ayer sin embargo Dio Astacio la tiene todavía un poco complicada ¿por qué? porque Luis Alberto Tejada que es el candidato del PLD tiene tres años corriendo solo y haciendo campaña sobre las críticas a la actual gestión de Manuel Jiménez y el PRM en esa alcaldía entonces ¿qué pasa con el buen amigo Dio? que es una prueba fehaciente de lo que es la consistencia de lo que es el mantener sus aspiraciones porque tenía 12 años aspirando señores este es su tercer periodo intentando la alcaldía la candidatura mira no podemos desesperarnos desde el PRD con nada entonces ¿qué pasa con Dio? si Manuel Jiménez se va del PRM lo poquito o mucho que se lleve a quien se lo quite jadillo ¿tú crees que él pueda irse? porque es un absurdo yo creo que si tú analizas lo que ha sido el comportamiento político de Manuel Jiménez demuestra que cuando no está de acuerdo con una situación a lo interno de una organización a la que él pertenece se va o sea existe la posibilidad de que él se vaya si yo entiendo que las demostraciones que ha dado las horas anteriores y posteriores al proceso del pasado domingo indican que esa es una posibilidad lo que pasa es que ahora la coyuntura es diferente en la otra él quedó como una víctima que había sido víctima de fraude quedó pero ahora estuvo en el poder con fracaso su gestión que no lo podemos negar y no queda bien parado además de eso queda en un cuarto lugar porque no había quinto queda de último no tiene tanto atractivo para ninguna otra fuerza pero al sentirse humillado se puede ir pero sin fuerza ok Manolo pero en política no hay enemigos pequeños y en política se va a repadentro y en política el voto de Pepín Corripio y el tuyo valen lo mismo y cuidado si el tuyo vale más porque cuando tú vienes a ver un Pepín va y vota a él y tú te encargas de llevar a los siete vecinos y los cuatro muchachos tuyos entonces entonces ¿qué pasa? que por mucho o poco que se lleve lo que se lleve se lo quita a Dío y al PRM además es el alcalde actual y va a ser alcalde hasta el 24 de abril del año que viene y mientras estén las elecciones él va a tener el sartén por el mango de ese ayuntamiento ok entonces también hay otra cosa con respecto a Dío y es Adán Peguero Adán Peguero es el presidente del PRM en el municipio y también se ha visto en una actitud que deja la sospecha que el negro jala todavía ok no así Vertico Vertico es un hombre muy cercano al presidente ha sido manejado muy institucionalmente pero también tú tienes que echarle el ojo a Julio Romero de la fuerza del pueblo porque si bien es cierto que Luis Alberto la tiene cómoda en estos momentos las elecciones son en febrero no ahora entonces la candidatura de Julio Romero así como te digo que cualquier cosa que Manuel Jiménez haga perjudica a Dío si Julio Romero se mantiene como candidato de la fuerza del pueblo y no se hace la alianza que ellos han estado anunciando pero que no terminan de pactar les resta a Luis si pudiera favorecerle a Dío o sea que el panorama de Santo Domingo Este y de Dío Astacio todavía no está muy claro pero en cuanto al de Luis Abinader y al de Francisco Peña en Santo Domingo Este está más claro que el de Dío tú que conoces a Danilo Medina un gran estratega un hombre animal político un hombre muy avesado sabe mucho de política y lo ha demostrado y ya no va a decir más nadie no 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 voy a hablar en función de que siendo Danilo lo que es tan buen estratega mucha gente ha dicho que cuando fueron a las elecciones internas del PLD él hizo creer que Margarita era su candidata y que en realidad lo era Abel porque la gente manejaba la teoría después dieron a entender la teoría de que él decía si Abel pierde se va con se va con Lionel pero si gana se tiene que quedar obligado en el partido porque va a ser el candidato actualmente para ti que conoces a Danilo ¿Danilo cree realmente en Abel? mira Manolo primero déjame decirte lo siguiente a lo largo de mis 30 años de carrera política yo he trabajado directamente con 7 líderes o dirigentes políticos importantes Joaquín Malaguer Jacinto Peinado Eduardo Estrella Amable Aristi Castro y Miguel Vargas Maldonado cierto y el presidente Danilo Medina yo he salido de partidos políticos y he dejado de tener vinculación política con varias o con todas esas personas que yo te acabo de mencionar y yo nunca he aunque mantenga diferencias o tenga diferencias de criterios por un asunto de respeto y de agradecimiento yo nunca me he referido públicamente ni lo haré de manera negativa de ninguna de esas personas cualquier opinión que tú tengas sobre Danilo Medina o que tenga Anabel o que tenga cualquier persona yo se las respeto pero por favor también respétenme a mí nobleza obliga a mí tú no yo puedo sí 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 no no pero quería no pero yo quería yo sé que Danilo es un tipo el rey de la traición y no tiene crúpulos es otra cosa para Manolo esa es tu opinión el tipo un león esa es tu opinión y si él fuera y si él fuera presidente no tuvieras esa opinión no si él fuera presidente no la tuvieras no la tuvieras no no nada más para que estemos claros ay Dios no la tuvieras y si él fuera candidato a la presidencia y no estuviera imposibilitado constitucionalmente y las encuestas le dieran posibilidades tampoco la tuvieras y aunque la tuvieras no te atreverías a decirle sí ahí sí la dijera si él fuera candidato sí ok si presidente no pero con candidatos ok entonces mira qué pasa con Danilo yo creo que Danilo yo creo que Danilo nosotros somos inquilinos los ricos son los dueños de este país sigue yo creo que yo soy un inquilino yo creo que Danilo Medina yo no me pierdo tú tienes más apartamento que muchos empresarios pero soy inquilino no pero no te de esos empresarios yo soy un inquilino de este país nosotros como dice mi papá la democracia la viven los ricos a nosotros nos llega el bajo a democracia lo que pasa a lo que no tenemos lo que pasa Manolo mi papá lo dijo claro a nosotros lo que no lleve el bajo a democracia no digo que sea yo no me pierdo no digo que sea tu caso porque tú sabes que te quiero y te adoro y te admiro no digo que sea tu caso pero hay mucha gente mucha gente sí que viven de ser padres de familia sí y de tirarse a muerto también sí y de decir que no tienen ni uno sí y tienen más que muchos es verdad es cierto hay de todo yo soy el de los pocos dominicanos que cuando está bien lo dice y cuando está mal lo dice porque el dominiano cuando está mal lo riega y cuando está bien lo niega yo no lo niego gracias a Dios estoy bendecido por Dios estoy bendecido Aleluya mira Danilo Medina está en una situación política muy difícil yo diría que la más difícil de toda su vida porque se han conjugado una serie de factores no tanto de índole política sino también personal como su estado de salud su edad su familia o sea son aspectos que no podemos divorciar de la realidad yo creo que Danilo tú sabes que cuando tú alcanzas una posición de haber sido presidente de haber sido un líder político como lo fue él y como lo es él y gravita todavía en el escenario se hacen muchas leyendas urbanas eso sí es verdad entonces mira qué pasa Balaguer por ejemplo lo acusaban de que tiraba una tiraba un rolling o tiraba un lanzamiento de tal forma y eso es para que le batén tal cosa y es parte de la leyenda urbana mira yo no creo que Danilo Medina haya tenido precandidato favorito a lo interno del PLD ¿por qué no lo creo? porque cuando Danilo Medina tiene simpatías la expresa frontalmente o él no dijo que prefería a Gonzalo por encima de Leonel sí pero que eso no lo dijo él no lo dijo no yo no te estoy diciendo de por qué él eligió a Gonzalo no por razones políticas ok pero no puedo ir yo pero hay que hacer que Leonel pierda ok entonces eso fue ok y tú sabes que yo no he simpatizado por Leonel pero esa fue la verdad para Danilo está claro si yo no gano puede ser ahora no puede ganar Leonel lo que yo quiero llevar a tu ánimo y al de nuestro público es que tú entiendas que cuando Danilo Medina decide políticamente un norte no lo dice por debajo se va de frente y lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera sí es un franquetén entonces cuando se presenta el proceso de la selección de los candidatos que era Dominguez Brito Margarita Sedeño Abel Martínez Luis de León Karen Ricardo y no recuerdo si había otra persona estoy obviando su nombre él no tomó partido porque en ese momento él era el presidente del partido entonces yo no creo que él haya estado a favor de uno o de otro si tú me preguntas a mí yo creo que fue un error escoger a Abel Martínez como candidato yo creo que al PLD le hubiese convenido más escoger a Margarita como candidato ¿por qué fue un error elegir a Abel como candidato? porque se ha demostrado en la práctica que no ha manejado la estructura el discurso y el proceso de campaña con la inteligencia o con la mejor estrategia que debió haberlo podido hacer Abel Martínez estaba mejor posicionado como precandidato compitiendo a lo interno de su partido que ya como candidato oficial se vendía con una imagen una esperanza una juventud sin embargo tan pronto ya es oficializado como el próximo candidato del PLD empezaron a cometerse una serie de errores y a manejarse con una serie de torpezas en la estructuración de ese modelo de campaña que no ha sido lo mejor para él ni para su partido y con la coyuntura de la situación personal de salud de Danilo la situación política del partido las renuncias de muchos dirigentes le han afectado todavía porque mira Manolo cuando tú vas a un proceso electoral no es obligado que tú ganes no es obligado que tú ganes las elecciones o la posición a la que aspiras pero sí es recomendable que te ganes el respeto la consideración porque por ejemplo yo pongo de ejemplo Danilo Medina en el año 2000 él perdió las elecciones pero se ganó el respeto la consideración y la identificación del pueblo Danilo Medina perdió la presidencia en el 2000 pero se presidencializó su imagen se presidencializó ¿por qué? porque como candidato presentó propuestas demostró que tenía las condiciones y las capacidades pero tú eres un Danilo Lovel ¿viste? ¿y qué? tú eres Danilo Lovel pero también lo hizo Leonel Fernández también lo hizo te voy a ilustrar te voy a ilustrar tú eres un imberbe en esto te voy a ilustrar Danilo demostró que en política es como el negocio no es personal no te puedes dejar llevar por las emociones Danilo le voy a dar un historial breve pero me lo sé completo yo de política sé modestia aparte yo sé de todo gracias gracias muy humilde miren que esto Leonel está en la presidencia llevado por Danilo y sus estrategias aspira a ser candidato en el 2000 le gana le gana con el apoyo de Leonel le gana Jaime David Jaime David si apecha y se quita un error un error tú puedes perder 500 veces no te apeches con ese error sigue batallando bien se enfrenta a Hipólito pierde sigue viene entonces Leonel como candidato le gana a Hipólito bien sigue intenta se enfrenta a Leonel viene Leonel y le gana a Danilo perdió Danilo y Danilo alega me ganó el estado bien pero sigue en el partido sigue Leonel Danilo va conversa con se mantiene en una equinita cuando se hacen las reuniones del partido y Leonel en el centro como el gran rey y Danilo humilde tranquilo en una equinita arretando sabiendo esperar como espera el triunfador los fracasos son un cúmulo de experiencias hacia el éxito si lo sabes utilizar las escaleras tienen varios escalones para tu llegar al final si brinca la naturaleza no da salto y te tumba al final bien entonces él esperó supo ser paciente y esperar cuando va y se reúne con Leonel porque ya Leonel no puede ir Leonel sopesa no hay otro no lo quiero porque me puede trancar pero no hay otro ahora déjame negociar con él y le impone todas las reglas del mundo a Danilo y Danilo se le acepta a todas no lo que usted diga usted el líder hasta le impone a la mujer como candidata y se le acepta también le acepta a todo porque es un sabio político y eso fue que hizo que entonces Leonel al verlo tan manso dijo ah no pues el hombre el hombre no viene vengativo le entregó todo todo el espacio para que él pudiera ser presidente y el hombre se corona como presidente hace dos periodos quiere tener un tercero para empatar con Leonel no se da y se inventa un candidato al pobre Gonzalo al infeliz de Gonzalo se lo inventa como candidato habiendo candidatos ahí adentro y se inventa Danilo se inventa uno porque él era él quería avergonzar y aplastar a Leonel no voy yo te voy a poner uno que ni político ni sabe de política que te va a ganar eso enferma tú sabías que eso enferma bueno lo sé todo Víctor ese es Danilo ok Víctor entonces estás en los comentarios y tu programa de televisión que yo lo veía estoy estoy trabajando con Víctor en vivo con un proyecto de debates los miércoles en la noche por RC Media para fomentar la cultura del debate de manera que los candidatos cuando se presenten a las elecciones no tengan solamente que pedir el voto por sus caras sino para que puedan debatir sus propuestas y presentar ¿es en radio? en radio y televisión ¿en cuál emisora? en Sol 106.5 y en televisión a través de Telefuturo Canal 23 8 de la noche 8 de 8 a 10 duro quedando ahí del mismo golpe duro entonces ¿qué haces ahí? ¿que llevas candidatos a discutir propuestas? hemos hecho cuatro debates hicimos un debate de los precandidatos a diputados del PRM porque vamos en el mismo orden de la boleta después hicimos ese mismo ejercicio de los precandidatos a diputados de la circuncrición 1 del PLD y después lo hicimos de los precandidatos a diputados de la fuerza del pueblo hicimos uno también con los precandidatos a la alcaldía de Santo Domingo Oeste entonces para la próxima entrega tendremos un debate entre los voceros de los tres bloques de los tres partidos con mayor representación en el Congreso para analizar el proceso de selección de candidaturas de sus respectivos partidos porque hay metodologías que si bien es cierta que son legales porque están en la nueva ley de partidos políticos y de código electoral no han parecido ser muy justas por ejemplo las encuestas los consensos las asambleas con la bajadera de líneas entonces nosotros le cogimos miedo a las primarias porque se daban galletas porque se robaban urnas porque se mataban gente y entonces nos fuimos al otro extremo entonces las encuestas han venido a ser una especie de reservas de candidaturas disfrazadas porque yo digo bueno me voy a reservar esta candidatura o digo la vamos a hacer por una encuesta pero quien hace la encuesta que nivel de participación o de confianza pueden tener los aspirantes pero además otra cosa entonces tú puedes tener a un muchacho joven como mi hijo Edwin que está aquí en cabina en el estudio y entonces tú dices bueno Edwin tiene 23 años y tiene una profesión estudió se preparó y tiene la ilusión de ser regidor diputado senador alcalde director de distrito entonces el partido se reserva esa posición para ahí llevarlo a una encuesta entonces Manolo Ozuna también va a aspirar a esa posición y Manolo quizás no ha tenido la oportunidad de prepararse en esa área o de conocer los elementos pero quien es más conocido mi hijo Manolo entonces por quien va a apoyar a quien va a favorecer la encuesta entonces son aspectos que vamos a analizar y a debatir en una próxima entrega con los voceros de los partidos ¿qué te parece a ti la futura candidatura como senador de Omar Fernández? ¿y cómo lo ves tú como político? yo le he recomendado en privado que hemos conversado y también se lo he dicho públicamente que si no es con una alianza del PLD y la fuerza del pueblo repita como diputado ¿cómo? ¿tú lo hacías? o sea tú no lo ves solo como senador no yo lo veo pero por Faride yo lo veo más que como senador ¿por qué tú entiendes ahora como senador tú entiendes que él o sea ¿por qué tú le ves más seguridad como diputado que como aspirante a senador? porque en la política de hoy una cosa es el personal branding y otra cosa es la fortaleza de la estructura partidaria es cierto que es verdad que él tiene muy buen personal branding o sea Omar entonces cuando tú encuestas Omar versus Faride no 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 en serio ¿pero quién? por la milla ¿pero quién? Omar a Faride yo pensé que era Faride pero cuando tú encuestas PRM versus fuerza del pueblo ay 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 es verdad eso sí la lleva más Faride que vaya junto con Carolina que tiene y con Luis Abinader y con el gobierno y los diputados es verdad buen consejo le he dicho entonces ¿qué pasa? entonces ¿qué pasa? que tú haces una encuesta por ejemplo y tú dices Manolo Zuna versus Juan Pérez entonces tú dices no Manolo pero entonces tú dices pero Manolo Zuna a la una de la madrugada en Teleantillas y Juan Pérez a las diez de la noche con Cavada en Telesistema Juan Pérez no tiene el nivel de reconocimiento de simpatía de talento que tiene Manolo Zuna pero Manolo Zuna está a la una de la mañana en Teleantilla en Radio Televisión Dominicana en Coral que no tiene la estructura mediática que tiene Telesistema con Cavada entonces son cosas que tienes que tomar en cuenta ¿Quién le gana a Carolina? Dilo no visualizo nadie no visualizo porque le digo lo mismo a Domingo no porque le digo a Domingo lo mismo a Domingo Contreras le digo lo mismo que le digo que no se que no se que no se esfuerce ni se desgaste en ser candidato a la alcaldía por el PLD sin alianza con la fuerza del pueblo es que de la única por lo menos competir de la única manera que se compite con Carolina Mejía a la alcaldía es en una alianza es con la reunificación de las fuerzas mira y eso que tú dices es cierto y tú crees que el PLD o sea en esa negociación no 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 lo van a apoyar ni creo en alianza que se va a materializar ¿tú crees que no? no para nada por lo menos aquí en el distrito ni que te lo anuncie ni que baje Peñagome o sea ¿de parte de quién? ¿de Danilo? de ninguno de los dos ¿pero y por qué Víctor? porque tú eres muy joven Anabel pero antes los matrimonios se hacían por conveniencia por acuerdos de familia antes Manolo tenía una hija y le gustaba un negocio tenía un proyecto con Juan Pérez y entonces le decía mira mi hija con tu hijo y hasta se ponían de acuerdo y lo pactaban y lo encantaban y entonces Manolo le convenía y entonces llamaba a la muchacha y le decía mi hija ven acá ese es el muchacho que te conviene mira tiene futuro su papá tiene dinero tú no vas a pasar trabajo ahí te va a dar estabilidad cásate ahí Anabel cuando dos novios se quieren aunque el papá y la mamá y la madrina y el tibio y los hermanos le digan que no se casan y si se la tiene que llevar por la ventana como se hacían antes se la llevan pero lo mismo pasa cuando no se quieren entonces por más que en estos tiempos de hoy la familia le esté diciendo a Leonel mire con Danilo es que hay que unificarnos que el PLD y por más que la familia le diga a Danilo presidente es con Leonel la fuerza del pueblo el asunto cuando los protagonistas no quieren pero Anabel yo te voy a dar un dato una fotografía de Leonel Fernández y Danilo Medina tomándose un café genera más apoyo de alianza que cualquier anuncio de cualquier rueda de prensa de cualquier senador y de cualquier diputado y alcalde y regidor ellos lo están haciendo como para cerrar se van ellos adelante el menudo adelante y después nosotros nos juntamos y damos el manazo juntos y así fue que lo hicieron Balaguer y Juan Bosch con Leonel Fernández no pero el tiempo ha cambiado en que han cambiado para algunas cosas para algunas cosas sí para otras no porque Maquiavelo fue en el siglo XV que escribió siglo XVI que escribió El Príncipe y todavía tiene muchísimas cosas que están vigentes sin embargo te voy a poner un caso Leonel Fernández llega a la presidencia un Dandy siempre elegante sacado todo el tiempo ¿eh? ¿y quién le gana? le ganó Hipólito un tipo campechano con un lenguaje desenfrenado se madura un periodo y vuelve otra vez el Dandy para eso y después vemos un presidente como Luis tipo que nunca tú lo ves no 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 a mí me ha sorprendido los tiempos cambian no a mí me ha sorprendido aquí los tiempos se mueven ¿qué te ha sorprendido de Luis? su sagacidad y su capacidad política yo nunca se la supuse tipo sí ¿qué tú pensabas que era? acuérdate que Hipólito y el grupo del PPH decían que lo vieron a Tayota sí es verdad acuérdate que Luis era acusado de insulso y ha ganado aplastante a todos le ganó a Hipólito aplastante cuando yo vi a Luis Sabinader anunciando el triunfo de su candidatura con el 91% con Hipólito y Milagro a su lado ¿qué mensaje? el más monstruo debajo de cualquier yagua vieja sale tremendo y se ha dado cuenta que este salió un tremendo alacrán y ha demostrado una capacidad de trabajo que yo no se la supone yo lo conocía yo he compartido con él desde hace muchos años su papá era muy amigo de mi papá él tuvo una deferencia un gesto con mi padre que yo nunca olvido que es que cuando se hizo la alianza rosada entre el PRD y el Partido Reformista en el 2006 él había ganado la convención para ser el candidato a senador del PRD en la provincia de Santo Domingo y él invitó a mi papá y a mí a una cena en su casa con su papá y él y me dijo Víctor bajo ninguna circunstancia pudiera yo disputarle una candidatura a senadoría a un hombre del estirpe y del currículum de tu papá aquí está mi carta que le dirigí al presidente del partido renunciando a la candidatura para favorecer la alianza y que el doctor Gómez vería ser el candidato y salió a apoyar a papá en esa campaña eso es un algo que yo nunca olvido yo tengo anécdota pero eso es en lo personal aunque sean razones políticas pero eran compartir de experiencias personales pero políticamente nunca le hice el talento ni la capacidad de trabajo ni la astucia ni la sagacidad que ha demostrado ahora ¿Pues tú vas a votar por Luis ahora? Yo todavía no sé por quién voy a votar ¿Pero votaste por él? No, no ¿El primero? Espérate, espérate Sí, yo voté por Gonzalo y trabajé en contra de Luis en las elecciones pasadas yo voté trabajé por el Por eso te digo también pero por eso te digo también que me ha sorprendido pero yo creo que no se me va a caer el brazo por reconocer No, pero espérate, espérate ya entre nosotros ya mi última pregunta o sea ¿Y no te sorprendió Gonzalo cuando hacía sus cosas? Gonzalo me sorprendió porque Gonzalo era muy locuaz y era muy buen comunicador como ministro pero yo no sé si fue un asunto de miedo escénico o de yo no sé pero tan pronto o sea el mejor ministro No, no, espérate un momentico No, no, no espérate Es que a mí espérate a mí no me gusta oye, oye y Gustavo a toda la mujer le gustaba a mí no me gusta nunca ha sido mi práctica hacer leña del árbol caído ni venir a criticar gente después que tú estabas ahí con ellos para mí Gonzalo Danilo mi respeto y mi cariño Era un duro Gonzalo Óyeme para mí pero ¿y quién era el ministro mejor valorado del gobierno? ¿y quién era que aplaudía y le tumbaba polvo y vivía hablando de que no es ingeniero y mira ha hecho la mejor gestión y cuando tenía la policía militar en las carreteras y las guaguas para cambiar las gomas y para cambiar el aceite y para echar gasolina o se nos olvidó eso y cuando hacía la circunvalación y cuando puso el mirador en el malecón para que tú caminara pero ¿qué pasa? después que fue electo candidato y se presentó como candidato se apretó no pareciera que estaba como administrador de una granja el pobre poniendo huevo todos los días porque ponía mucho huevo entonces la gente empezó a criticarle hacerle memes y entonces relajó su figura entonces una figura que se venía proyectando como el mejor ministro el mejor valorado el mejor del gobierno de Danilo empezó huevo y huevo lamentablemente entonces Luis supo manejar esa situación a su favor y montarse en esa ola y por eso Luis no mandaba a votar la campaña del 24 que se está haciendo con Luis Abinader la del 20 no decía Luis Abinader ¿qué decía? cambio cambio es verdad no decía vota por Luis no es verdad decía vota por el cambio ahora dice vota por Luis ¿tú entiendes? vea alejate de la política te convino yo creo que sí yo creo que sí de la vida partidaria no no sí sí porque por ejemplo yo le dije a Antonio yo le dije a Antonio mira Antonio es para allá me refiero presidente de Radio Cadena Comercial le dije a Antonio un abrazo Antonio me siento ya yo voy a cumplir 50 años la gente me ve joven porque yo empecé muy temprano ¿y tú no te pullas tu rostro? no 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 qué fino yo tengo me hice una bariátrica pero nunca pero está muy bien porque la mayoría se recuperó tú también ay gracias pero tú de toda la vida yo ahora porque estoy flaco hay niños mira oye qué pasa yo cuando cuando tú ves a Luis Abinader ahora tú te das cuenta que tiene una fortaleza política que no la tenía en el 20 en el 20 él surge sobre la debilidad del gobierno y la división del gobierno pero ahora no ya ahora el hombre tiene músculo va al gimnasio el hombre ha cogido brazos entonces se graduó yo le decía a Antonio cuando cuando estábamos conversando sobre yo volver al sol de la madrugada al sol de la mañana pero versión sol de la madrugada yo le dije a Antonio por primera vez en mi vida yo quiero hablar frente a un micrófono para decir lo que yo crea y lo que yo opine yo ya no le tengo prurito que mira cuidado Manolo si tú dices eso porque perjudica al partido perjudica al candidato van a pensar que tú hablaste no 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 yo no hablo por boca de nadie ni nadie habla por boca mía yo digo lo que yo pienso yo no soy el dueño de la verdad pero mi humilde opinión eso es lo que yo pienso muy bien yo entiendo que Luis tiene sus luces y sus puntos positivos como tiene sus sombras y sus puntos negativos ahora la debilidad de sus adversarios hacen que sus sombras o sus puntos negativos queden minúsculos insignificantes como liliputienses en comparación con sus luces entonces finalmente en qué horario estás en la mañana desde las 5 a las 7 tú solo 5 a 7 no un equipo está Alberto Paniagua Luis Ramírez está Isaac Maduro está Manuel González Isaac Maduro Isaac es nuestro control ah pues me va a morir ahora mismo pero una estrella ese muchacho el baby hablando para que sepa yo lo cuqueo cada rato y le digo pero ven Isaac fue nuestro control un muchacho es el primero que llega a la emisora cuando yo llego 4 y media ya él está ahí bien y entonces está también Rafaelito Díaz en la parte deportiva y Ramón Paulino desde Santiago y en la noche entonces en Víctor en Vivo con RCC Media y los debates los miércoles en lo que estoy ya con la nueva cada noche solamente estás una vez a la semana los miércoles entonces estoy en el proceso de armar el proyecto para salir entonces ya en las próximas semanas cuando esté lista la cabina y unos acuerdos que estamos hablando con Antonio poder salir todos los días pero tú vas a ir todos los días como antes entonces salí todos los días Víctor en Vivo sí de 8 a 9 estamos hablando un 9 a 10 un día 11 un 8 a 9 estamos evaluando de 8 a 9 Víctor para que te puedas acostar temprano tú tienes que levantar de madrugada sí hijo de verdad o graba eso suacaba uno graba eso de barata y entonces después para ir poniendo Víctor al gimnasio es lo que te digo te explotas mi hermano tú estás haciendo ejercicio ya mi amor señores gracias a espérate seguimos hablando permiso hasta aquí señores politiquando RD gracias 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 amis chicos chau